En vez de ahuyentarla, la traemos. Ya está María arriba. En vez de ahuyentarla, la traemos en el barco, la traemos en el barco. ¡Mierda! ¿Cómo estás, Fermín? ¡Ya está, siéntate ya ahí! ¡Siéntate ya ahí y come! Venga, vamos, venga, 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 venga. Ya podéis subir, ¿eh? Arriba está el mar abierto. A partir de ahora ya todo bien. Ahí para la derecha, para la derecha. ¡Fuego arriba! ¿No va a saltar el levante ahora? Bueno, vamos a hacer el entrenamiento del domingo. Ahora vamos a hacer el entrenamiento del domingo. Ahora vamos a hacer el entrenamiento del rollo de la mierda. Entrenamiento del rollo de la mierda. A ver, es que es un entrenamiento del avión. No, no. ¿Agua no, agua? ¿Agua? ¡Agua! El final tuvo una vez y lo pasamos regular. Es que es muy fuerte, es la primera vez que estuve en un par. Ya tenemos un buitre ahí, ya nos gusta nada. Esto es de ánimo, ¿no? Esto es de ánimo, ¿no? Esto es de ánimo, ¿no? Esto es de ánimo, ¿no?